Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Comenzamos otro programa de Entre Café y Café. No estamos en el café, no está el café, pero van a llegar los invitados y sobre todo está la temática. Usted sabe que todos los años, para esta época, y más precisamente a veces hasta por el mismo día, yo tengo un compromiso con los amigos del Centro Empleado de Comercio de General San Martín. Ellos, desde hace años, me invitan a compartir sus festejos. El 26 de septiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio. Ellos, por cuestiones de organización, estructurales, etcétera, etcétera, bueno, han conseguido, en cierto, trasladarlo a veces al día domingo, porque es una fiesta de familia. Y por eso también nos sentimos muy, pero muy bien. En muchas, pero en muchas casos, hemos hablado de la importancia que tiene la familia en el bienestar de las personas. Y bueno, así las familias acompañan y vienen acá, pasan el día. El Centro Empleado de Comercio se encarga de la organización general y de proveer todo lo necesario para que ellos almuercen bien y disfruten del día. Usted sabe que la gente del SEC tiene una predisposición muy especial para con nuestra productora. Tienen un apoyo muy institucional y también particular para GS Producciones. Por eso no podríamos ser menos. Queríamos estar con ellos. Y estamos con ellos. Usted sabe que me dicen que va a venir el gobernador de la provincia. Cosa que realmente nos interesa, porque vamos a tratar de hacer una nota. También es lindo conocer cuál es la opinión de los funcionarios. Cuál es la perspectiva que tienen, sobre todo para este tipo de instituciones. Yo en más de una ocasión lo he dicho en el programa, de que no es bueno de que todo se le dé o se le provea o se le exija como ser al sindicato. Sino que, al contrario, hay que tratar de que las cargas, las tareas, las llevemos entre todos. La parte del empleado, la parte del sindicato y la parte del Estado. Entonces, todo este tipo de actividades realmente son distintas. Si el programa es distinto porque se hace en exteriores, porque no está el café, no está la mesita, etcétera, etcétera, bueno, también el entorno fue distinto. Bueno, normalmente cuando tomábamos la calle que lleva a este sindicato o a este camping del sindicato, era un tirral bárbaro. Esa es la verdad y perdónen el término. Se tapaba el auto siempre de tierra porque era tierra floja. Ahora nos encontramos con que esta calle prácticamente está en la primera, segunda o tercera etapa del asfalto. Me imagino que van a seguir, o a lo mejor que la han parado hasta que haga calor, porque normalmente el asfalto se echa cuando hay calor. Es una buena novedad. Yo me imagino que esto no va a quedar ahí, porque como es normal, la gente exige, y me parece bien que exija. No de forma desmedida, pero sí que se exija. Porque es la manera de progresar. En la vida todos somos así. Si las exigencias son desmedidas, y son irrealizables, pero cuando están dentro del alcance de las personas, de los sindicatos, de los funcionarios, bueno, es mucho más fácil de realizar. Digo esto porque hace mucho pedíamos, a lo mejor el asfalto a la calle, luego vamos a pedir que se hagan las acecas, luego vamos a pedir que se ilumine. Bueno, todo es bueno, todo es bueno. Y más cuando está al servicio, al servicio de los empleados de comercio, en este caso, del empleado, de aquel que hace grande, grande a este país. Bueno, nos vamos a ir a recorrer lo que es la actualidad del camping del Centro de Empleados de Comercio de General San Martín. Vamos a tratar de hablar con algunos de los empleados, también de hablar con los responsables del sindicato, y también, si bien el gobernador, que me han dicho que es una realidad, que también hablemos con los funcionarios. Ese es el compromiso de entre café y café. ¡Gracias! ¡Gracias! Sergio, compartiendo un cumpleaños más de los empleados de comercio. Sí, una mañana más y día, la verdad que hermoso, compartiendo con los compañeros y muy lindo, la verdad que un festín muy lindo para festejar y compartir con esta gente, que la verdad que muy linda la tarde que se está viviendo, muy rico el asado, y bueno, la verdad que hasta ahora todo espectacular. Sergio, ¿sos habitué a venir de años anteriores? ¿Has visto algún cambio si habéis venido? ¿O es la primera vez que has venido? No, no, siempre vengo, la verdad que se ven avances acá lo que es el Centro de Empleados de Comercio, muchas cosas lindas que están proyectando, y la verdad que, por lo menos, yo que vengo siempre, no tengo nada que decir de malo, porque siempre me han atendido muy bien, y la verdad que lo agradezco bastante, porque lo ocupo bastante lo que es las instalaciones, ya sea en el verano o ahora, y lo disfruto mucho. Sergio, ¿qué dijeron en tu casa cuando fuiste? Le dije, che, el domingo tenemos el asado del CEIC, vamos a festejar otra vez el día del empleo de comercio, hicieron preparativos, o ya saben cómo es el funcionamiento, que el CEIC le provee prácticamente todo. No, no, siempre venimos, están acostumbrados y ya saben que es una mañana que uno lo levantamos y venimos a disfrutar el día, y nos encontramos con mucha gente que realmente por ahí uno no se ve, y aprovecha a hablar, a disfrutar el día con toda esta gente que por ahí, como te dije recién, no se ve siempre, y disfrutando, disfruta lo que nos dan, por lo menos lo que es el sindicato este. Sergio, ¿te llamó algo la atención en particular en este festejo de este año? Te digo yo, porque en el caso mío, yo me sorprendí cuando tomamos la calle, que normalmente era un tierral, y ya la veíamos compactada, a mí me llamó la atención, no sé si a vos te llamaba la atención alguna otra cosa. Sí, algo muy lindo, entrar y ya andar con una calle asfaltada, no es lo mismo que venir con el auto, puro serrucho o tierra, la verdad que es muy lindo. Y bueno, y también hoy, o sea, compartimos que vino el gobernador, y la verdad que fue algo lindo, una experiencia, por lo menos que venga el gobernador, es una importancia bastante linda, por lo menos compartí un rato, que fue agradable. ¿Qué le dirías a los directivos del Centro de Empleados de Comercio, luego de ver cómo están manejando las cosas, en vista del futuro cercano, por lo menos? No, que sigan trabajando por lo que es la gente, dándole lo que se merece a cada persona, porque, o sea, cada persona pone lo suyo, porque a cada uno le des cuenta, pero es bueno que podamos usar estas instalaciones, que cada día están mejor, y la verdad que lo podemos disfrutar de esta manera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gira la cuchara de café El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén Evoco sin razón Y escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un adiós Sin por qué Sin por qué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Bebí tu humanidad Y entonces comprendí Mi soledad Sin para qué Yo vía y te ofrecí El último café El último café Sin por qué Sin por qué El último café